Se fundó en 1961 y renació en el 2013. En Skopje reina un gran optimismo ya que un club tradicional inicia su carrera hacia el centro europeo con un nuevo proyecto deportivo. Es el Vardar. Todo esto ha sido posible gracias a la aportación del mecenas ruso Sergei Samshonenko. El Vardar Skopje ha hecho fichajes de altura y también cuenta con dos nuevos paballones en casa. El mayor tiene un aforo para 6.000 espectadores. Samshonenko nos reconoce que necesitaban contar con las mejores condiciones para su proyecto deportivo. Así que decidieron construir un pabellón multiusos que fuera grande, cómodo y moderno. Y ahora le toca al equipo estar a la altura del mismo. Los tres nuevos fichajes son el ruso Timur Divirov, un extremo muy técnico, el fornido pivote Mikhail Chipurin y el lateral Alexei Rasborsev. Esos tres jugadores aportan un montón de experiencia al equipo macedonio porque ya han jugado la final de la Liga de Campeones. Tibur Divirov reconoce que el Vardar tiene un buen grupo gracias a su equipo técnico que sabe diseñar una estrategia ganadora. Están convencidos de que van a tener éxito porque en Macedonia hay una gran tradición en balonmano. Este deporte juega un papel importante en toda la vida del país y es fantástico formar parte de este proyecto que tiene tantas ganas de mejorar con el paso del tiempo. Dos jugadores españoles también han viajado hasta aquí, la joven estrella Alex Dushabaev y el veterano portero Iñaki Malumbres. Es un proyecto nuevo, muy ambicioso y la verdad que Vardar ha hecho un equipo muy competitivo para este año y para los años sucesivos. El éxito del Vardar Scopi dependerá de lo rápido que consiga esa integración. En la sección de nuestro rincón táctico analizaremos por qué el PSG pasó tan malos momentos en su partido contra el Minsk y por qué su defensa tenía un flojo bloque central. En esta jugada vemos cómo Bori tuvo que echarle un cable a Diou contra Miklávšić. Eso quiere decir que el esloveno lo tenía muy fácil a la hora de recibir y penetrar y anotar. En esta segunda jugada vemos que el pivote no está bien marcado. Avaló se concentra en Aguirre Zabalaga, pero nadie se encarga del esloveno Bundalo. Su compatriota Bombac se percata de ello, se apodera del balón y el Minsk marca otro gol. Ahora vamos a ver por qué el PSG acabó ganando el partido. Un factor crucial fue el español Antonio García. El del Aya Gosta aportó muchas ideas y también ritmo al ataque y no solo con su finalización, como podemos apreciar en esta excelente asistencia. Otro jugador importante fue este hombre, Skywalker. Y es que en Luka Balov fue decisivo al final del partido. Aquí vemos cómo corre Super Ratón robando el balón y le resulta muy fácil convertir este contragolpe. Y el PSG también logró resolver sus propios problemas defensivos. Ahora están marcando mucho mejor al pivote contrario. Diou se va a acercar con el balón y Avaló es más rápido en esta acción que el mismísimo Speedy González. ¡Vaya rosca! Sin olvidaros también de las magníficas paradas de Patrice Anoné en los momentos cruciales. El Dinamo de Minks hizo un buen partido, pero el PSG fue ligeramente mejor al final. Tiempo de descanso en esta cita que va a ser la última del colofón a la celebración de este torneo internacional de España, la novena edición, uno de los grandes clásicos, de los tradicionales, siempre en estas fiestas navideñas. Además siempre sirve de preparación para la disputa de grandes torneos. Memorial Domingo Bárcenas y va a arrancar el segundo periodo una primera parte que nos ha dejado la sensación de que la selección española después de un comienzo dubitativo se ha desatado. Le han dosado un parcial, de verdad que estábamos hablando de Suecia, que es un equipo de mucho nivel, que es cierto que todavía no ha adquirido la regularidad que tuvo, obviamente no el nivel de antaño, pero tampoco ha adquirido la regularidad que supongo que están persiguiendo sus preparadores, pero que es un equipo notable. A España le han dosado un parcial terrible, un parcial de 11-0, que ha volteado el marcador y que nos ha llevado un desenlace 17-9. Los ocho de ventaja que ha cobrado el equipo de Manolo Cadenas. Un parcial que va a introducir en pista a Jonas Kallmann. Lustrísimo Kallmann. Bueno, pues bola para el equipo sueco. Llegado el Ecuador del primer periodo. Se ha desatado el equipo nacional. Juega Jacobson. Recuerden con uno más en pista. El lanzamiento en el intento que se había marchado, desviado. El juego de Larkholm. Jonas Larkholm. Bola para Kallmann. Lucas Kallson. Con la bola, dejando para Jacobson. Se eleva Jacobson, hacía volar a su par. Sancionando la infracción de nuevo. Van pasando los segundos. Hay esférico para el equipo sueco. El lanzamiento a la bola que se ha marchado a la madera. En el intento de Lucas Kallson. Bola para que juegue Antonio García. Lleva el cañón de la llagosta. Se sienta Viran Morros. Lo hace también Antonio. Y la bola para que aparezca Dani Sarmiento. Igualdad numérica. Recibe Carlos Ruesga. Enviando para Valero Rivera. De momento el máximo anotador del equipo español con cuatro dianas. La bola para Dani. Dani para Carlos. El esférico para Maqueda. Maqueda filtrando la bola. Buscando los seis metros. Buscando los seis metros. Acá. Ahora hay siete metros. En esa acción. La pelea de Jesper Nielsen. El jugador de Fuchs. Que recibió ese balón de Jonas Garkholm. La falta de Jelion Guardiola. La portería para Gonzalo Pérez de Vargas. Estos siete metros. Acordes de duelo al sol. Jelion Pettersson. Que va a ejecutar este lanzamiento. El intento. Y el tanto. El jugador de los tornos de Berlín. 17-10 en el marcador. Bola para España. Maneja. Víctor Tomás. Dejando para Jorge Maqueda. La bola para Carlito Ruesga. Dani. Dani para Maqueda. Maqueda para Ruesga. Allá va Pasarín. Enviando para Maqueda. Conta el ataque que le ha señalado a Jorge. Una en Arameo. Balón para Suecia. Espérico para Lucas Carlson. El balón para quien viene al Lloritz. Lo deja Carlson. Lloritz. Allá va a llegar a Lloritz. La intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Esa acción en la que ha arrancado Kim Jekdal-Duritz. El joven arquero del Toulouse. Mostrando porque es el guardabata con mejores registros de toda la liga francesa. Jekdal-Duritz con el balón. Juega Carlson. Jekdal-Duritz. Dejado para Jacobson. La falta en ataque. Y ha sacado ahora Jorge Maqueda. El balón de España. En esa acción la recuperación de Niklas Ekberg. Bola y una Skalman. Bola para Jacobson. Lucas Carlson. Falta de Jorge Maqueda. El esférico para que maneje Carlson. Dejando para Jacobson que se marcha de su par. De nuevo para Lucas Carlson. Lanzamiento. Y el tanto de Lucas Carlson. 17-11. España que se analizamos todos los partidos. Solo ha tenido problemas en el arranque de cada uno de ellos. Es cierto. En el arranque de cada uno de los tiempos. El equipo va empezando un poquito más espeso siempre. Es algo que se ha repetido en los diferentes duelos. Luego el equipo entra en estado de ebullición. Y mediado cada uno de los mismos explotan. Las consecuencias que eso suele tener en el marcador. La liberación simultánea de energías varias. Viene el contragolpe. El evento de... Y una Skalman que se ha marchado por encima del marco. El tiempo a muerte que solicita Manolo Cadenas. Porque insisto. Intuyo que el comienzo del segundo periodo no le ha gustado demasiado. Los errores... No forzados. Que dirían... Los amigos Arseni, Nacho Calvo y compañía. Y llamada al orden. El combinado del equipo nacional. En el palco presidencial. La presencia de notables de la ciudad cordobesa. También por supuesto de... La Federación Española de Balonmano. Con su presidente, con Francisco Vázquez a la cabeza. Vimos repetida la intervención espectacular. De Gonzalo Pérez de Vargas. Que luego no ha podido evitar. Esto. Un tanto de... Lucas Carlson. Bueno, pues habrá balón para España. Después del toque de atención. Y la bola para que juegue Dani Sarmiento. Enviando para Ruesga. Ruesga para Maqueda. Maqueda para Dani. Sarmiento en la cemento. ¡Dentro! ¡Dentro! Que supera a su excompañero. A Johan Sjostran. ¡Dentro! Tanto de Sarmiento Melian. Y bola Carlson. La enviando para Jacobson Y Agnador Ritz La bola para Jonas Kalman En una acción que hemos visto En multitud de pistas En nuestro país, esas acciones en que arrancaba Del puesto y haciendo valer su condición Esa condición física Tan atípica para ser un extremo En esa talla notable que tiene Convertirse en un jugador En un lateral Casi al uso Esperaba Gonzalo Pérez de Vargas Acción que además se salta con la exclusión De Dani Sarmiento A la pista el que regresa es Raúl Entre Ríos Siguiendo con la metáfora de la explosión Seguramente ha sido que Ha encendido la mecha La bola para Maqueda El esférico para Valero Rivera Envía para Víctor Tomás La bola para Carlitos Ruesga Ruesga que deja para Maqueda, ya va el Quereño Se va a elevar el lanzamiento, la parada de Siostran El balón será español La redonda para Maqueda Juega con Raúl Entre Ríos Víctor Tomás con el esférico Carlos Ruesga Dejándose el balón Maqueda de nuevo para Carlos Ruesga Pasarín Raúl Entre Ríos El lanzamiento El bloqueje de Yuna Escalma La bola es para Maqueda El lanzamiento que se marcha Desvió una acción que por cierto Está amenazado de pasivo Y España que va a buscar Un lanzamiento rápido Preparan las miras De los cañoneros españoles Porque España ha de preparar acción Ha permitido la infracción que sufría Maqueda La bola sigue siendo española Pero sí que ha amenazado de la acción de pasivo Lo intenta Ruesga Dejando para Raúl Entre Ríos Maqueda Falta de Kim Vieta Duritz Interminable por otra parte Y se intuye que a España No le van a quedar muchos segundos Siquiera para intentar Macerar excesivamente la jugada Tendrá que buscar un intento rápido Por cierto Kim Vieta Duritz Con dos exclusiones en pista Maqueda tiene pinta de osado Tiene la cara de osado Tiene pinta de que se la va a jugar No, anda para Víctor Tomás La falta Intenta Maqueda Jugando con Raúl Realmente tanto va al cántaro la fuente En ese contragolpe Y el tanto de un espectacular extremo Como es Niklas Ekber Bueno pues el parcero en la segunda mitad Es de 1-4 La renta sigue siendo de 5 Pero España sigue teniendo problemas Últimos segundos hasta que recuperemos la Guadalupe Cuando recibe Raúl Entre Ríos Raúl que sufre la falta de Jacobson Y el golpe franco Y Guadalupe Al 40 por 20 Cordobés Gedeón Guardiola Recibe Raúl Entre Ríos Raúl que envía para acá La mano Ruesga La bola para Maqueda Maqueda con el esférico Busca Ruesga y falta de nuevo La Haka La Haka La Haka Le falta un gol para soltarse Regresando Dani Se sienta Raúl Entre Ríos Insisto Tiene pinta de que a Manolo Tampoco le está gustando Este arranque de segunda mitad Pero Insisto Seguramente es uno de los pocos peros Que nos deja el torneo Es que en cada uno de los tiempos Bueno ya sí que ha comenzado siempre Con un poquito más de Bastante más espeso de lo normal Está todo Arroco de Niklas Ekberg La bola para Maqueda Es un lanzamiento Excesivamente cruzado Ahora sí habían Macerado la acción En condiciones Pero en el tanto de Maqueda Que se ha marchado Cerca del poste Recibe Jacobson Buscando a Carlson El speaker que ahora vuelve a demandar Al público Que acompañe este ataque Con ruido Cuando quien maneja la bola Es Jacobson Intentando enviar a los 6 metros La recuperación es de Gedeón Guardiola Que intenta apuntar el contragolpe Dejando para Valero Rivera Valero encuentra Hallando de nuevo a Gedeón La bola Al lanzamiento ¡Dentro! No me he echado que el envío Fuese a Jorge Maqueda Pero capturó el balón Como pudo Aquí lo vamos a ver Va para Jorge Se había quitado la bola De encima a Gedeón Porque Tenía ciertos problemas Estaba incómodo Ante la presencia De un defensor sueco Y Maqueda Ya que esté rajado Ese zurdazo Vamos a ver si España Con este tanto Vuelve a entrar en la dinámica En los primeros 30 minutos Intervención de Gonzalo Y viene la contra De nuevo Valero Rivera El pase buscando el bote Encontrando a Víctor Tomás Con problemas Falta de Jim Vienta Duritz El juego persistente En la infracción Vamos a la pista En la zona donde ha caído Este es el defensor sueco El tanto de De Jorge Maqueda Juan Andreu ya También sobre La pista Antonio García Que también con minutos En ataque La bola para Dani Esférico para Valero Recibiendo Antonio García Dani Sarmiento La acción de Sarmiento Lanzamiento A la parada de Johansi Ostra El esférico para Ekber Bola para Carlson Deja Jacobson Kim Vienta Duritz De nuevo para Jacobson Lento de Jacobson Hay falta Sobre el del Alborg Golpe Franco De nuevo Lo primer tercio Segundo periodo Treinta de seis La bola para Lucas Carlson En contacto Kim Vienta Duritz Jacobson Viene apoyando Nilsson En el medio de Jacobson Buscando los seis metros Lucas Carlson Sufriendo la falta El golpe Franco Y balón para Ekber Duritz Lucas Carlson Jacobson Ekber Duritz Enviando Intentando hacerlo Buscando los seis metros Fortuna tuvo Tendría que capturar Ese balón dividido Y el tanto De Kim Vienta Duritz De nuevo 14 Fortuna porque Esa bola finalmente Volvió a su poder Permitió superar A Gonzalo Pérez de Vargas Vamos a la renta Cinco Recibe Antonio García Lleva el cañón De la Llegosta Lleva la parada Dani Sarmiento La acción individual De Dani Sarmiento Sufriendo la falta Y el golpe Franco Alonso en la Español Jugará Juan Andreu Prometido la acción Sobre el genio canario Balón para Dani Dani para Antonio Antonio García Para Dani Sarmiento Enviando para Maqueda Antonio García El lanzamiento De la parada De Johan Siostra Rechace discutido Finalmente Permite que vuelva A jugar La selección de Suecia Bola Carlson Vienen los cambios Se sienta Jesper Nielsen Comparece Andreas Nielsen Esférico para Carlson Jekyll Duritz Jakobson Bola Andreas Nielsen Lo deja para Jakobson La bola Lucas Carlson Acción de Jekyll Duritz Sufriendo la falta Bola para Nielsen Bola de nuevo Que inviando Duritz La defensa española Intentando formarse Bola para Carlson Amenaza pase Busca el cruce En cuanto a Jakobson El lanzamiento De la parada De Gonzalo Perde Vargas El esférico Para Jorge Maqueda Y que juega Viran Morros Que viene amenazando Con todo el contragolpe Juega la selección española Aparece Maqueda Maqueda para Dani Dani para Jorge Maqueda Que abre manos rápidas Víctor Tomás Y o canse Ostram Bola para Valero Para Valero No había llegado siquiera Valero esa posición En que estaba situada Era Viran Morros Sigue en poder Del equipo nacional Va a desdoblado Valero Y no se habían realizado Los cambios Defensa ataque De hecho Quien había conducido Ese contragolpe Era Viran Morros Con las intervenciones De Johan Sjostrand Que es un grandísimo guardameta Que es cierto que En el Fútbol Club Barcelona No tuvo Un papel demasiado relevante Obviamente porque La portería de Fútbol Club Barcelona Tiene A dos de los que seguramente son O ahora Tiene a dos de los cinco Mejores guardametas del mundo Pero si no es otro Barquero de muchísimo Muchísimo nivel Es que va a falta Juan Andreu Alcanza John Cañellas Que juega con Raúl Entre Ríos El lanzamiento de Raúl Y otra vez volvió A endulzar el paladar En esa acción Que maneja Con tantísima brillantez Balón para Yuna Skalman Jugando con Nilsson 20-14 Una parte mucho más atascada Para el equipo español Sin embargo Conserva una renta tranquilizadora Recibe Carlson Juega con Jacobson Prepara cambios El equipo nacional Carlson en la dirección Y mando Yuna Slarão Buscando a Nilsson La falta que sufría De Juan Andreu Histórico para Larjón Lucas Carlson La bola para Jacobson Carlson Aparece Larjón Que se eleva Los recuperaciones De Antonio García Que mira a otro horizonte Busca compañero Encuentra a Víctor Tomás Que es quien conduce El contragolpe La acción de Víctor Y el tanto de Víctor Tomás Repetida la acción de Víctor Que pese a la Acción de Yuna Skalman Ha sido capaz De darle continuidad Y acabar notando Que es el primero De los goles Que sube Al marcador Se duele del hombro Esa acción En la que Se fajaba Con Yuna Skalman Bola Jacobson Se eleva Lanzamiento Y ceñendo Bueno La cruceta Llega al tanto De Johan Jacobson El balón Para Víctor Tomás Bola De Larjón Esférico Para Valero Repetido el tanto De De Jacobson Tremendamente elástico Además Falta que sufre Antonio García El golpe franco Para Juan Andreu Que ponga ese esférico Movimiento Dejando para Raúl Entre Ríos Enviando para Joan Cañellas Lo vuela para Raúl Y este para Antonio García Lo lleva Cañellas Deja para Antonio Antonio para Raúl Que abre Buscando en el extremo Valero Rivera Lanzamiento Respuesta de Johan Siostran Esférico sueco Viene atacando Montando contra Conduce el arjón Lanzamiento Que se marcha Desviado Ahora se ha empachado Pachado En esta acción Y una Darkholm Bola para Cañellas Bola para Víctor Tomás Se siente Piramorros El balón para Antonio García Siete metros Acción sobre Raúl Entre Ríos Y será Valero Rivera El que va a ejecutar Este lanzamiento De siete metros Enfrente de Johan Siostran Valero amagando Con la calidad insólita Que siempre 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 acredita Dijésimo segundo El electrónico español Es un manual Es un compendio De virtudes técnicas En la definición Este hombre Siete arriba Para España Valero de Larkholm Valando con Carlson La bola para Jacobson Y la intervención De Gonzalito Valero Rivera de Vargas Buscando a Viran Morros Dejando para Albert Rojas La bola para Joan Cañellas Cañellas para Viran Mira que se elevará El lanzamiento Blocaja de la defensa sueca Y ahora hay que volver a la carrera Es Larkholm Enviando a Andreas Nelson La bola para Carlson Rápido repliegue Premura en el regreso Jago Jacobson Bola a Larkholm Valando con Carlson La bola para Jacobson El tanto de Johan Jacobson Que sigue siendo un jugador El que cuesta descifrar En las diferentes acciones que hace Arranca desde muy lejos Luego cinco tantos Es cierto que en trece lanzamientos Pero Vanga no termina De conseguir controlar Sus apariciones en esos cruces Bola para el Berrocas Voy a agarrar entre ríos Raúl dejando para Antonio Antonio que abre Desde el extremo lo intentaba Christian Ugalde Bola para Suecia Larkholm Enviando para Jonas Kalman La bola para Jacobson Envía para Carlson Se sienta a Jesper Nielsen A la cancha Nielsen Juega Carlson Jacobson Mirándose balón Complicado por el tamaño del receptor Bola para Raúl entre ríos Arranca Raúl Raúl que deja para Antonio García Y una autopista Lanzamiento Siete metros Y dos minutos Por empujón De Andreas Nielsen La primera para él Pivote del Hamburgo Empujón sobre Antonio García Juan Cañella Se ejecuta este lanzamiento De siete metros Y el canto del catalán 23 a 16 En el luminoso Uno más en pista para España Juega Jacobson Dejando para Larkholm Falta la infracción Del avanzado de la defensa española Christian Ugalde El esférico para que juegue Jacobson Dejando para Larkholm Se bola para Carlson De nuevo Jacobson Se cierra España La bola para Carlson Lo intentan ese lanzamiento Fantástica la suspensión Ahora aguantado Hasta que habían caído Los defensores Que buscaban el Blocaje Y entre las manos Los componentes De la equipa nacional Ha colado ese lanzamiento De Lucas Carlson Han notado En inferioridad En la selección de Suecia Dos, tres, uno, siete Menos de diez Y bajamos el telón En el torneo internacional De España La marca caza Su trigésimo Bueno edición Otra parte Un clásico Bola para Joan Cañella Sabrión de buscado extremo Y el tanto ángulo largo También extraordinario Albert Cascomas España está actuando Ahora mismo Con tres Tres diestros En la primera línea Con Raúl Con Joan Y con Antonio García Obviamente insistimos La ausencia De La lesión de Álex Lucevállev Obliga a este tipo De probaturas Se debe conocer En las próximas horas En nombre de sus relevos Será Eduardo Burbindo O Isaías Guardiola Uno de ellos dos Insisto en las próximas horas Formará parte de la lista De citados De la selección española De cara a este Desplazamiento a Dinamarca Y a Suecia Que será rival Por cierto Insistimos De dos partidos Amistosos más Durante esta semana Los días miércoles Y jueves A las siete y cuartas De la tarde Concretamente El tanto en la contra De Jonas Kalman Esférico para el equipo español La bola para Cañellas Juega Gedeon Guardiola Cañellas Lleva la hamburgues Encontrando Antonio García Raúl Entre Ríos La captura para Joan Cañellas La falta de Magnus Yarnemir El golpe franco Se desdobla Cristiano Galdé Hay bola para Cañellas Cañellas que envía para Antonio Antonio para Raúl Entre Ríos Intentaba girar Se hacía la falta de Magnus Yarnemir Golpe franco El balón para que juegue Joan Cañellas Brazo arriba de los colegiados El esférico para Raúl El intento de meterle rosca a Raúl Entre Ríos Respuesta de Johansi Ostrand Hay balón para Egbert Envía para Jacobson La bola para el lanzamiento De Jesper Nielsen El tanto de Jesper Nielsen Que se ha hecho daño Se recupera Moro de Ciurse Y ahora malón para la selección española Cierto que el partido también En los últimos minutos Lógicamente Y por el cansancio Obviamente acumulado Tercer partido en tres días Además de la carga obvia De trabajo Quizá también condiciona El hecho de que el final del partido Este siendo un poquito más Descosido Ha regresado Jorge Maqueda El balón para Cañellas Enviando para Raúl Gedeón Guardiola Joan Cañellas con la bola Encontrando una autopista El lanzamiento Intervención de Johansi Ostrand Hay balón para Suecia Brillante Segunda parte de Johansi Ostrand Bola a Carlson Riondo Ekberg Recuperación de Miramorros Al suelo va para completar La misma Joan Cañellas Bola para el Berrocas España todavía puede Estos seis minutos que restan Indultarnos todavía más la previa De ese campeonato de Europa Que arranca el próximo domingo Y que van a poder seguir Aquí en Teledeporte Atentos a España Y atentos a todas las selecciones Que van a pelear Por el centro continental El lanzamiento Y el tanto espectacular De Cristian Ubalde Espectacular El tanto de Cristian Aquí lo vamos a ver Balón para Suecia 2-5-1-9 Algo más de cinco minutos Para cerrar el partido El intento de Jacobson La intervención de Gonzalo Pérez de Vargas Y viene montando contragolpe España En el envío aparece Cristian ¡Dentro! El tanto el segundo consecutivo De Cristian Ubalde Esa contra el envío De Albert Rojas En el tanto del Extremo No por Hungría El tiempo muerto Que solicita La pareja Alson Lindgren Para encarar este tramo Final de partido España obviamente No se le va a escapar La victoria Insisto Las sensaciones En el análisis De los tres días De competición Son positivas En un torneo de este tipo Que sirve además Para rodar Para probar Diferentes aspectos A los que puede darse Salida Durante la disputa De un torneo Como un campeonato de Europa Y ahora simplemente Por cerrar Dos Incertidumbres Por una parte La presencia O no De Julien Aguina Galde En todo caso Presto anda ya Para relevarle Si fuese menester Juan Andreu Y conocer el relevo De Ale Cruz de Valle Repetimos Sea Isaias Guardiola O sea Eduardo Gurbindo Obviamente Para el tema De Julien Todavía quedan Días de preparación Y supongo Que el trabajo Va orientado A que de esta semana Se pueda aprovechar Al máximo Para que pueda ser De la partida Insisto Hablamos del mejor Pivoto del mundo Y seguramente Uno de los jugadores Que más condiciona Cualquier defensa Existente en el planeta Y eso vale Un Potosí Bola para Kalman Dejando para Carlson Falkren Fónico para Jacobson Abuso el lanzamiento Y abrió la defensa española Para tanto De Patrick Falkren Bola para el Berrocas Maqueda para Raúl Entre Ríos Vamos al ataque español Repetido el tanto Con esa cinta Fantástica Se liberó De la presencia De Gerión Guardiola No pudo Lanzar Con mucha más facilidad Con tanto Una acción rápida Niklas Ekberg El 26-21 En ese contragolpe Bola para que maneje Joan Cañella Dejado para Raúl Entre Ríos Maqueda Cañella Para el pequeño De la saga Parece Gerión Guardiola Que deja para Joan Cañella Recibiendo Al Berrocas Jorge Maqueda Allá va el Quereño Brazo arriba De los colegiados Juega Joan Cañella Enviando para Raúl Entre Ríos Habrá que buscar Opción rápida De lanzamiento Se buscaba Enviar esa bola Buscando los 6 metros A Gerión Guardiola Mira la pérdida Y las recuperaciones De Jonas Kalman El tanto de Kalman Voy a aventurarme El tiempo gordo Que ha solicitado Manolo Cadenas Pero Creo que estos 30 últimos minutos De torneo Son los que Con mucha diferencia Menos van a agradar Al preparador Del equipo nacional Por otra parte Insisto Es previsible Que En torneos Donde se disputan Tantos partidos Y un periodo De tiempo Tan escaso Van a suceder Estas cosas Evidente Es otra Pero grullada El equipo nacional Que insisto Repasando lo que es El Planet Martes día 7 A las 3 de la tarde Están citados En el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas Para partir Hacia Copenhague Vía Frankfurt Están alojados En Malmo Y allí se disputarán Dos partidos Entre Suecia Miercoles y jueves A las 7 y cuarto De la tarde El primero En el Christianstadt Arena El segundo En el Valtinska Hallen De Malmo Y posteriormente El desplazamiento El viernes Hacia Copenhague Copenhague-Albor Concretamente España tiene que disputar Insistimos Los partidos La fase previa Llegó el tanto Jorge Maqueda El tanto del Quereño Que ajustó la bola A la cepa del poste Y sin útil La estirada De Johansson Bola para Carlson Y el recibe Jakobsson Que vuelve a arrancar Enviando esa bola Buscando los 6 metros Intervención de Gonzalo Pérez de Vargas En el lanzamiento De Lins Se le hubiera atacado España Parece Joan Cañellas Levantó la cabeza Para encontrar Para encontrar en el extremo Cristian Ugalde Para Cañellas Han caído varios Hay que secar La pista En la zona donde han caído Los componentes Repetido el intento De Jakobsson Que filtraba a Chabala Buscando a Nisson Y la intervención De Gonzalo Pérez de Vargas Una más En la cuenta particular Del Arquero imperial 31% Con 6 paradas Se le totalizan A El arquero del Toulouse El guardameta Con mejores registros De la Muy notable Y muy ilustre Liga francesa Para la selección Española En todos los dos últimos minutos Estamos Hay esférico Para que maneje Maqueda Además se va a alzar Con el Triunfo En este torneo de España En el memorial Domingo Bárcenas Enviado para Cristal Ugalde Lanzamiento Ángulo corto En el regreso Después de su desdoblamiento Y anotó Luchándose de esa pelea Que estaba manteniendo Egber con Gedeón Guardiola Villa plana Balón para el equipo español La bola para que juegue Jorge Maqueda Con calma Tranquilidad y mesura Los últimos segundos Y balón para el quereño Albert Rojas Raúl Entre Ríos Dejando para Cañellas Raúl Entre Ríos Enviando para Joan Cañellas Joan Cañellas Que busca Gedeón Guardiola Que va al suelo Falta golpe franco Insisto Creo que Más allá del desenlace La victoria de España En el partido También obviamente En el torneo Las sensaciones Son buenas Sin querer Obviamente lanzar Las campanas al vuelo Se puede confiar En que España Va a estar en la pomada En la pomada Va a estar con toda certeza Obviamente Ser campeón del mundo Casi obliga a ello Pero además Hay argumentos En la práctica Para creer En ello Tanto de Joan Cañellas Que se marchó alto Un último ataque Que será sueco Luchó a la madera Es el lanzamiento De Lucas Carlson El retrate para Niklas Egber Bola para Falkren Se desdobla Y una Skalman Recibió Intentaba recibir Ese balón Nilsson Últimos nueve segundos De partido Bate palmas El público cordobés Que se ha dado cita En Vistalegre Intervención Una más Para la estadística De Gonzalo Pérez De Vargas Es importante Que la portería española Haya aportado Porque insisto Con la ausencia De Arpad Estervic Tienen la enorme Responsabilidad De suplir La excelencia Del arquero Del equipo nacional Y son dos Muy buenos guardametas Como repito Reitero Demuestran las estadísticas En la liga francesa Gonzalo es el que Tiene las mejores Y José Manuel Sierra Tiene una trayectoria Que le hace ser Un argumento Sólido Y tremendamente fiable 28-22 Victoria para la selección Española En este partido Ante el combinado sueco Triunfo también En el terreno internacional De España Y absolutamente Todo preparado Para que el próximo domingo Arranque el campeonato De Europa Que veremos aquí En Teledeporte Emplazados quedan Por supuesto a ello Con esta victoria Y con esta alegría Les vamos a dejar Espero que hayan disfrutado Saludos Y muy buenas tardes La nueva temporada De tenis Se vive en televisión Española Y Teledeporte La revista Tenis Vuel Teledeporte Te trae toda la información Del mundo H factible Hicuka Hicuka Hicuka